Y nuevamente, vamos campeones Y arriba Chihuahua mi primo Y un bonito saludo para toda la gente de Colorado Allá por Denver mi primo Oklahoma Santa Fe Nuevo México Y hasta California Para toda la gente del estado de Durango Y ya por las nieves Santa María del Oro Hasta Torres, compadre ¡Sáquenlo en volvadera! ¡Sáquenlo en volvadera! Y un bonito saludo para toda la gente del estado grande Allá por Fuatemos, Santa Isabel Y hasta Ojinaga mi primo Y arriba el valle de Zaragoza Y arriba el valle de Zaragoza Y desde el Zaragoza Y desde el Zaragoza Hasta Camargo, compadre Todo nuestro lindo Delicias ¡Sáquenlo en volvadera! ¡Sáquenlo en volvadera! ¡Saludos! ¡Sáquenlo en volvadera! Y arriba Chihuahua, Chihuahua mi primo Allá por Jiménez Y vamos campeones Y vamos campeones Y vamos campeones